Te he dicho mil besos, te amo, no es que haya mentido, no es que haya inventado Pero sin embargo esta vez te lo digo y lo siento más real Muchas veces he querido detenerme para besarte y poder respirar Pero encontrar la oportunidad, esta vez por fin tú lo vas a escuchar Hoy es siempre día para decirte bien, es para mi amor que me quieras también Que me encanta cada espacio de tu piel, una bendición contigo al amanecer Lo único que quiero ver es acércate, que me siento el nombre más afortunado Porque me has sido eliminado con el amor, tu voz de pie